Hola, ¿cómo están? Los invito a que vengan a visitar el Noa Noa Andes, el Palominos, en la 1713 de la Easter Avenue, tienen especiales. Los esperamos aquí en el Noa Noa con los especiales desde las 12 hasta las 9 de la noche, el cubetazo de 5x12 y también está la oferta de 6x18 más un tequila gratis y botanas gratis. Los esperamos acá siempre los 6 días de la semana desde las 12 hasta las 1 de la mañana. Bueno, vénganse para acá, muy buen servicio aquí en el Noa Noa y bueno aquí con las chicas Noa Noa, ¿verdad? Gracias por el servicio. Los esperamos amigos aquí en el Noa Noa 1713 de la Easter Avenue. Bueno y aquí tienen todo tipo de bebidas como es desde tequila, vino y cerveza a su preferencia. Lo que usted quiera tomar puede venir aquí, las chicas lo van a tener muy bien. Bueno aquí nos encontramos en el Noa Noa aquí con un cliente más y bueno satisfecho por supuesto. Y bueno vamos a preguntarle a él mejor qué es lo que nos dice. ¿Cómo se llama usted? Pedro Manuel Dávila. ¿Y qué tal el servicio? No, pues a todo dar, de maravilla. ¿Y qué tal las chicas Noa Noa? No, pues no se diga, para qué más decir, nomás hay que verla, que ella que está aquí enfrente, miren nomás. Órale pues, no, de eso estamos de acuerdo amigo. Y bueno, ¿ustedes dónde es? México, México, ciudad más de Tamaulipas, México. Órale pues, un saludo a toda la gente de Tamaulipas, México y bueno, qué bueno que esté aquí apoyando a Noa Noa. Bueno, muchas gracias y bueno, algo más que quiero, quiero mandar un saludo por ahí. Claro que sí, un saludo para toda la gente que se encuentra allá en Tamaulipas echándole ganas, claro que sí, chido. Órale pues, salud para todos. Nuestra frecuencia se escucha a través de www.quepachangaradio.com Búsquenos en Tuning, como Quepachanga Radio, y disfruta la mejor música del momento, quepachangaradio.com Val buenas fotos y video productions